Ok, 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 buenas tardes, buenas tardes, hace, hace mucho tiempo que, buenas tardes Lucy, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por, por estar esta tarde aquí, de verdad y te agradezco mucho, sabes que, que te amo un chingo, wey. Para los que no sepan, este, Lucy es mi esposa, de hace, apenas nos acabamos de casar, wey. Ah, sí. Apenas me estoy acostumbrando a esta, a esta vida de casados, wey, la verdad. ¿Tú cómo te sientes? Sí, también, apenas nos estamos acomodando. Sí, es, es un poco, es un poco complicado, este, es que mi pinche micrón, wey, mi pinche cable, wey, está de la mierda, bueno, el cable no está de la mierda, está, este, enredado, sin embargo, todo está prácticamente en orden. Somos de, de la misma época, ¿no? Ah, más o menos. Diferentes sitios, misma época. Diferente educación, wey. Sí, claro. Por cierto, por cierto, por cierto, este segmento va patrocinado por Cerveza Modelo, Grupo Modelo, de verdad. Salud, cheers. Cheers. Salud. Buenas tardes a todos, hace mucho tiempo, mucho tiempo, que no transmitíamos en vivo. De hecho, más que una transmisión, es una grabación. Así es. Aunque estamos transmitiendo. También. También. Hace mucho tiempo, hace como dos años, más o menos. ¿Tanto? Sí, porque nos clausuraron. Nos clausuraron porque, pues, les digo, hijos de perra y cosas como eso, ¿no? Ya no puedes decir nada. No, ya, ya, ya no puedes decir esto. Ya no puedes decir. La verdad, sí. Sin embargo, este momento no lo voy a, este, a estropear de esa forma, porque vamos a hablar, vamos a hablar de los noventas. Vamos a hablar de los noventas. ¿Qué estás haciendo en los noventas? Estudiando. Setenta y nueve. Sí, sí, creo que sí. En el setenta y nueve. No mames, güey. No digas esas suichas, güey. Te voy a enseñar, güey, una foto, güey. ¿Sabes quién es él? El conductor de A Todo Dar. Exactamente, güey. En la actualidad, o sea, es impresionante, güey. Se ve totalmente entero, güey. De hecho, vi, este, Juanjo, güey, vi una foto tuya, güey, güey, donde tienes el pelo lacio, güey, no, güey, fatal, güey, no, o sea, no. El pelo, así, así como lo tienes en esta foto, güey, se te ve a toda madre, a toda madre. Y él se peina así. De verdad, ¿sabes, cabrón, cuántas personas? Déjale, creo que mi micrófono está muy fuerte, güey. Creo que sí. De hecho, ¿sabes cuántas? Ah, bueno, aparte que hablas muy fuerte, también. También, güey, es la, es la énfasis. ¿Sabes cuántas personas marcaron ustedes con su programa A Todo Dar en los noventas, güey? No más, era el boom, güey, o sea, lo que necesitaba la adolescencia, güey. Era algo muy chingón, güey. Hasta la fecha sigue siendo un recuerdo muy bonito, güey, o sea, me lleno de nostalgia al pensar en, en esos momentos de cuando yo tenía como 16 años, más o menos. ¿Cuántos años tenías, Lucy? ¿Qué año era? Trece años tenías tú. Ah. Te llevo tres, güey, no. Saludos, cheers, Grupo Modelo, patrocina este segmento. Salud. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y directo por Twitch, sin embargo, ya con las normas que se hicieron, pues ya ahorita, más que nada, es una grabación exclusiva para, para Juan José, para ti, cabrón, para ti, para ti. Por darnos tantos momentos para ti, tu familia, los que conducían el programa, de toda la gente, este, los grupos, todo eso, güey, o sea, no mames, güey, era, era impresionante. Y de verdad, este, güey, te digo cheers, güey, no le tomo, güey, cheers. Así es. Delicioso. Güey, no mames, güey. Fíjate, Lucy, que Hace retido, que estábamos escuchando, güey. Alejandro Sanz. ¿Qué? Alejandro Sanz. Ah, güey, nomás, habla bien, cabrón. Alejandro Sanz, de verdad. Música noventera, totalmente, los noventas. La época que creces Que vives, es tu momento También nosotros crecemos Con la actualidad No es nuestro momento También lo vivimos Pero la adolescencia Es donde lo viviste Es que me puedo contradecir O sea, también vivimos la actualidad Y la hemos vivido muy cabrón Bueno, hemos estado ¿Cómo se puede decir? Actualizándonos un poco Tengo otra palabra Pues seguimos Con la actualidad Pero no es nuestra música Obviamente Nos dedicamos O bueno, dedicamos a la música Pues obviamente estamos Actualizados con la música Que está saliendo y eso Pero no es lo nuestro No es con lo que nosotros crecimos Yo prefiero seguir escuchando 60, 70, 80, 90 Tal vez los 2000 Exactamente Pero ya 2000 Ya nada más te faltó decir 80, 90 y más Mix FM No, bueno Pero ya del 2000 Para bajo me gusta Es muy bonito Recordar, remembrar Nosotros, como lo dijo mi esposa Nos dedicamos a la música Hemos sido DJs desde Pues desde Puta madre Toda la vida De siempre Ajá, sí De toda la vida Ahora trabajamos para Grupo SG Y Es fantástico Y De verdad Nos sentimos bendecidos Con Con tanta fortuna Por la gente Que nos da trabajo Por la gente Que puede patrocinar Que te ofrece Ciertas cosas Y no es conveniencia Bueno Es parte de conveniencia O sea Yo ofrezco Y doy Un servicio Y a ellos También les conviene Que yo haga un servicio Yo me siento Muy agradecido Con la gente Que me emplea Que me da trabajo Y nos hemos mantenido Así Lo más difícil Que hemos vivido Lucía Es La pandemia Totalmente de acuerdo Sí Bueno O sea Nosotros hablamos Por nosotros Bueno Hablamos por nosotros También hablamos Por los empleados Bueno Puedo hablar Por mis empleadores Por mi patrón Que no voy a decir su nombre Que lo quiero un chingo A su hermana A su esposo Gente que Que nos estima Bastante De verdad Por los compañeros Algunos 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 Sí Pero fíjate Que en el trabajo No me llevo mal Con nadie Los tolero Y hasta ahí Salud Ya estoy entrando En carril Ya te vas tardando Entonces Si te fijas Este cabrón Formó parte De la adolescencia De muchos De nosotros De millones Ajá Exactamente Exactamente Juan José No mames Eres un cabrón Marcaste La vida La Sí La vida Al final del día De todos De mucha 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 gente Porque Hubo muchos Concursantes Que Que participaron En su programa Obviamente Entonces Tanto los que Concursaban Como Los que lo veíamos Claro Entonces Pues No No hay manera De medir Exactamente Cuanta Gente Marcaste Su vida Ayer Me apareció Justamente Su No sé Esto 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 Que voy a Poner Justamente Me apareció En facebook Entonces Yo dije Jamás En la vida Te había visto Después Después De esa época O sea Jamás En la vida Te había Te había Vuelto a ver Después De lo que Estoy viendo Ahorita Fíjate Lucy Los amigos Que me acompañan Ahorita Que son Del grupo Speedfire Speedfire Ellos Habían Participado En Habían ganado Un día Iban a pasar A la final De semana Ah no Perdón Iban a pasar Ellos ganaron La final De semana Iban a pasar A la final De mes Pero como No llegaron El día De la final De mes Por X Problema Que ellos Tuvieron Les vamos A dar La oportunidad De que Empiecen Desde cero Van a volver A participar Hoy Para pasar A la final De viernes Y posteriormente Final de mes Y la gran final Donde hay 4 millones De pesos En premios Wow No sé cuánto Era Como 4 mil Pesos Pero era Mucho dinero ¿Cómo estás Manuel? Muy bien Aquí listo Para hacer Un buen Baile Muy bien ¿Se prepararon? Claro que sí Oye ¿A quién Se le ocurrió Eso de Lucy Lucy Fíjate Los peinados La forma De vestir El chavo Que Perdón El chavo Que acaba De pasar Estaba vestido Igualmente Que Vanilla El copetazo Las rayitas La camisa Ve Juan José Cómo está vestido De verdad Era la fresura Creo que en esa época No había nacos Neta Sigamos viendo Cimenta A todo ¿A todo? Sí ¿Cómo fue? Speedfire Speedfire bailan A todo Bar Ve güey Cómo bailan Es lo mejor Esos peinados Hasta la fecha Me sigo peinando Así Sí La verdad Fíjate Fíjate Que Este Que Que hermoso Que hermosos recuerdos Cabrón De De esa época Güey Este De verdad Que No sé Güey Me da mucha Nostalgia Lucy Vamos a aclarar Nos acabamos de casar Apenas hace ¿Cuánto? Veinticinco años Ya casi Dudaste Güey O sea Dijiste así como que Veinticinco A poco tanto Güey Es que iba a decir Veinticuatro Pero pues sí Ya estamos A meses de los Veinticinco Sí Veinticinco años Ya tenemos más Del año Más de medio año Ya para el Veinticinco Y jamás 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 En nuestra Existencia De nuestra Naturaleza Es La decisión Es Jamás Tener hijos Güey Y más a nuestra edad Güey Pues yo no mames Ya tengo treinta y dos años Güey No No de hecho Tengo cuarenta y seis años Voy a cumplir Cuarenta y seis años Orgullosamente Y No la digo Porque tú no quieres Pero yo no tengo Problemas con mi edad Ya Y tu edad Tienes cuarenta y tres años Así es Entonces Sí Yo voy para los cuarenta y seis Y Y hemos Como Como nos hemos dedicado A este A la música En base Al DJ Hemos mantenido El La actualidad De De la Pues de la forma De la música Del ambiente Y hemos pasado Las modas Las hemos Vivido Con los morros Haciendo tardeadas Haciendo tardeadas En zona rosa Y No Impresionante Conociendo Estos cabrones De calor Es Es muy bonito La verdad La verdad Es muy bonito Este Alternando Con zona rica Con Merenglas Con Quien y los Eléctricos Quien y los eléctricos Sí Infinidad de De ahora De ahora Está fatal Ah bueno Todavía no llegamos Vamos a Vamos a hablar De los noventas Güey Este Fíjate que En esa En esa época Güey O sea Antes de que Estuviera tanto O sea Antes de que Entrara Güey El programa Todo Dar Güey No se difundía Tanto Esta música Güey O sea El rap Güey El industrial El tecno Güey Uy No más Existía Existía Algo también Algo muy bonito Como esto Güey Y Y De verdad Este Pues Era muy chido Güey Tota madre Lo preparé aquí Ah bueno Qué bueno Que lo preparamos Perdón Eso pasa Un poquito de falla En vivo Eso pasa En vivo Güey A ver Vamos a Vamos a buscarlo Ajá Sí, sí, sí No, no, no Ah pues aquí está Güey Ya está Ah güey Ah Güey ¿Sabes qué güey? Es que desconecte El puto disco duro Güey Ah no Pues bueno Qué bueno que estaba preparado Disculpen Un poquito de fallas técnicas Ajá Es que Es que desconecte El puto disco duro Güey Y por eso Por eso falló Ahí está Ya lo encontré Ya lo conecté Entonces vamos a Vamos a Buscarlo nuevamente Ok Ya se arreglaron las fallas técnicas Espero güey Espero eh Porque la verdad No 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 lo tengo Ah sí ya está Del otro lado del rap Existía Esto Que también estaba de moda En los noventas Cabrón A ver A ver Oh Entonces estaba La quebradita De un lado Y el Perdón El rap Porque el dance Ya salió más en el 95 O más por ahí Este Oh güey Es que Puse de fondo Este De program David Morales No más Entonces Estaba Estaba de supermoda Y nosotros Güey Cuando sale Cuando sale esto Güey Cuando sale esto Lucy Escucha Era Era la puta Locura De la locura Juan José Juan José Güey Todos queríamos Vestirnos como tú Güey Para mí El objetivo Es diversión Por lo menos Yo vengo aquí Me divierto Lo que no te imaginas La verdad Lo más importante Para mí Es el público Es impresionante De verdad De verdad Es impresionante Este Recordar Recordar Cabrón Como Ahora Ahora güey Te veo güey O sea no mames Güey Estás súper Mamadísimo Güey Te ves Te ves prácticamente Igual Pero mamado Y de verdad Este Es muy bonito Déjale bajo Porque estoy hablando Creo que muy fuerte La música Entonces Este Estaba muy chido Sale Este El programa El programa A todo Dar No mames Era impresionante Güey Nos juntábamos En mi casa Güey A ver este Ya te lo he contado A varias Algunas ocasiones ¿No? Ya está la viví yo No mames Era un pedo muy chido Güey Este Sí 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 Claro que sí Era impresionante Cómo Cómo vivíamos Tanta felicidad Güey De De ese momento Con mis amigos Güey En ese momento Lo reitero Güey O sea creo que no había Nacos Güey Habíamos pura gente Bien Güey Y hasta la fecha Seguimos Eres bien Ah le digo a mi perro Güey Si Eres Perro Fresa O perro No voy a decir la palabra Aquí sí no Entonces este Fíjate Luce Te voy a Te voy a mostrar Güey Algo muy chingo Güey Mira Estilista y coreógrafo Profesional Muchísimas gracias Mauricio Rendón Coreógrafo Internacional Omar González Coreógrafo Internacional Hasta ahí la lista De los señores Y el jurado Se van a calificar Pero están con nosotros También El señor Centro Todo eso Lucy Todo eso que estás Que estás viendo Güey Lo vivíamos Güey Era Güey No mames Todo México Prácticamente Güey Es como Cuando se juntan A ver el partido De la selección No se puede Compartar La decepción Mexicana Con el programa Todo Escucha La vestimenta El baile Los copetes Güey O sea No mames Es un pedo chido Qué chido Qué chido Que no Que no estoy calvo Porque Mis genes No son de un cabrón calvo Es la neta De la neta Y todo Y todo Todo eso Vamos a adelantar Tantito De eso Güey O sea Eso es bailar Güey O sea No mames Eso es bailar Muchos copetazos Si no más Güey Esos güeyes Parecen Este Gerardo No El de rico Suave No Gerardo El de calor Veo dos ¿Ese era parte de ¿Ese eran los pasos? Era el No Otro pedo Güey No mames Otro pedo Otro pedo De música Otro pedo De baile Los performance Güey Este En En el ¿Qué será güey? En el 2002 2004 No sé güey Por ahí Trataron de hacer algo similar En el canal 4 Güey Foro TV Se llamaba Foro TV Se llamaba El club ¿Te acuerdas? Con el Magaña Güey Este Y que sacaron Unos concursos de baile También Que lo veíamos Güey También güey Cuando no íbamos a trabajar Lo veíamos Tantas cosas que hemos vivido Perdón Mi Este También fue También fue éxito Güey Sin embargo Esto fue El boom Güey O sea Esto fue el precursor Güey Esto fue todo Güey Y todo Todo esto Güey Es este Por este cabrón Güey Y su familia Güey O sea Por Juan José Güey El Juanjo Güey Todo fue por ellos Güey Por TV No sé Creo que No era TV Azteca Era Inevisión Güey Todavía Güey Ajá Güey El canal 13 Güey No mames Güey O sea No mames Güey Es un pedo Muy cabrón Güey Hay un video Güey Que quiero compartir Güey Que es esto Güey Y de verdad Este Es muy bonito Güey Tú sabes Que me encanta Esto Güey A ver Échale No mames Oh sí El clásico Gacho Güey Esos güey Ahorita tienen También entre 45 y 50 Don't believe The hype Is a sequel Search the search Where is the justice Couldn't find So in God I trust this mind too So it's strong And fruitful And what I am Black man is beautiful Not political But aware Power lower The powerful stare Never fall down To a mortal man Here I stand In my own command ¿A poco no es hermoso Lucy? Claro que sí Tantos participantes Tantos sueños Tanto esfuerzo Que 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 Invertían En En sus bailes Su tiempo La vestimenta Claro También obviamente Las ideas Para Para resaltar Con sus Con sus Este Pues uniformes Los uniformes También La ropa Las coreografías Pues También Este A pesar de que Había pasos Similares Pero aún así También buscaban Pues sobresalir En ese sentido Su ropa Todo Peinados O sea Era un esfuerzo Que Que Actualmente Ya La La Nueva Las Nuevas Generaciones Ya no Sabe Fíjate Que Me extraña De repente Güey Que Si Por decir Me pregunto De esa niña Güey Que estaba bailando Ahí ¿Cuántos años Crees que tenga? 16 17 Lo que teníamos Nosotros En esa época Güey Entonces Quiere decir Que Que tiene entre 45 y 50 años Güey Más o menos Entonces Sus hijos Güey Tienen 24 Güey 24 años Y Y yo conozco Gente Güey Y Cabrones De 24 25 Y la verdad Son unos Pendejos Güey Digo No mames Güey ¿Cómo es posible Güey Que Que te guste Peso pluma Güey Que te guste Los corridos Esa mierda De Corridos Bélicos Güey Y toda esa mierda ¿No? O sea No puede ser Güey ¿Dónde crecieron Tus papás? ¿No escuchaban Esta música Güey O ¿Dónde estaban? Güey O sea ¿Dónde estaban? Güey Porque también Antes de eso Güey También Me tocaron Los ochentas Güey Los ochentas Fresas Güey Con timbiriche Güey Hasta con menudo Güey O sea No mames Güey Y resulta Que Tampoco Le vas a exigir A tu hijo Que escuche La misma música Güey Tampoco Nosotros Porque no tenemos hijos No nos gusta Güey Y no es porque No podamos Güey Es decisión Güey Desde antes De conocernos Güey O sea Ya es convicción Güey De decir No yo no quiero hijos A la verga Güey No me gustan Güey Y no güey O sea No me late Güey No me late ese pedo No gracias No gracias Claro Por supuesto Está muy chido Esto no Así es Y Ya vamos a Cerrar este video Güey Porque Rápidamente Rápidamente Vamos a A cambiar esto Esto era algo De lo De lo De lo Chingón De lo más Chingón To light crew Rápidamente Rápidamente Para que no me Censuren el video De lo Latino De lo Latino Que existía En esa época También fue un hit Conocí una placa Dentro de una disco Con la mini Fala Mascota Que he visto Cheers man Wait I love it so much Man Llega este cabrón Y revoluciona También Revoluciona Excuse me Man Es algo rico Suave Yo yo El novio De quien Mío El novio De mi esposa De muchos De muchas Bueno si también De muchos Ah bueno ya Nosotros ya no sé Pero de muchas Y Está hermoso Y me gusta que Que los artistas Güey De ese nivel Güey Actualmente Les escribes Güey Que crees Güey Hay la posibilidad De que te contesten Güey Les escribes Y te contestan Güey Que chingo Los estúpidos De estos Muchos reguetones Te les acercan Si me pegas La roña No güey Son unos Pendejos Güey Son unos Nacos Güey Te lo dijiste Unos Nacísimos Güey Va Fue un chiste No voy a decir No Porque Que tiene Su madre Güey No Más Güey Esto es Esto es la neta Güey Rico 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 Suave Rico Rápidamente No podemos dejar atrás Obviamente A todos esos cabrón Los fui a ver en vivo A Gerardo También lo fui a ver en vivo Estábamos Este Tuve la oportunidad De estar en Austin, Texas Y lo fui a ver A Gerardo Yo Estos carnales De 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 calor Hasta la fecha Tengo Comunicación Con No No Eso es trope Tengo Comunicación Y me siento Tan orgulloso Y tan feliz Güey De que Ahora las redes sociales Güey Y todo ese pedo Güey Utilizando de una manera Buena Este Te permitan Tener relaciones De Comunicación Con tus artistas Favoritos Y Gracias a A lo que nos hemos dedicado Lucy Hemos conocido A varios Varios personajes Y varias Personalidades Claro Sí Claudio Yarto Güey Este Estábamos tocando En Nosotros DJ Yo soy David Stone Me conocen Como DJ Stone Estábamos tocando En Celebration En Ahí en la zona rosa En 1995 Y yo conocí A estos cabrón De De Calo Conocí en el En el 98 Ya más adelante A los de Cava Y Me latea mucho También El business De Cava Ya vamos a cerrar Este video Noventero Al 100% Lucy Te agradezco mucho Fíjate que Este tema Se Se hizo como Un lema Para muchos De mi generación ¿Cuál? Ok Es un tema Motivador Chingón Y vamos a Agradecer Esta Esa Transmisión En vivo Porque Como ya me Hace dos años Que no transmito Antes Teníamos Algunas Visualizaciones Pero me Closaron Como cinco Canales Entonces Este De verdad Agradecemos La La existencia De De Juanjo De toda tu familia Hermano De toda tu familia Que tengas Hasta la fecha Cabrón Tienes un chingo De De Éxito Te has vuelto Un cabrón Pareces Conan Wey De los Ahorita dices Conan Wey No más ¿Quién es Conan? ¿Quién es? Ajá No más Ni siquiera los conocen Ya Entonces Este De verdad Es increíble Que la tecnología Nos puede abrir Puertas tan Impresionantes Y Y en vez de Usarla para Cultivarnos Lo hacemos Para Destruirnos Bueno Las nuevas generaciones Muy bien dicho Muchas gracias Gracias Juan José Este Este video Es con Con el cariño Que Y la remembranza Cabrón De De todo lo que formaste Tú Y tu familia Este momento De De Y mi visión Wey De Que hizo Ese programa Wey Que tú Con tu talento Wey Porque Wey Eres guapo Wey Pues no más Imagínate O sea Salías a la escena Wey O sea Un chingo De Morras Wey Juanjo Y salías Ahí Wey Colgado Wey Dando marometas Wey Es un pedo Es un pedo Es muy chingón Wey El meneíto El meneíto El meneíto 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 Wey Estábamos bailando Todos Wey Nos juntábamos Wey En las tardes Wey Tarde noche Wey Para ver A todo Dar Y ellos bailan Así Tú lo inventaste Eso wey Ellos bailan así Wey Tú lo inventaste Juan José Me da mucho gusto Poder saludarte Esposa mía Claro que sí Este Pues Esperamos ver Los nuevos proyectos Que tienes En puerta Y Pues seguimos en contacto Claro Por supuesto Eso espero Oye cabrón Si llegaste a este momento Wey Del video Te voy a invitar A comer Wey A donde yo trabajo Wey Trabajo para Grupo SG Wey Los Honora Grill Todo el El consorcio Wey De los restaurantes Todo ese pedo De gente bonita Gente bien Como tú Tu familia Los invito a comer Cabrón Ahí a donde A donde yo trabajo Sale Pues nos despedimos De esta manera Agradeciendo Tanta Fortuna De De experiencias De recuerdos De baile De música Muchas gracias Cabrón Este video Es para ti Gracias Hasta la próxima Let's get out here Bye Right now